Bueno, muy buenas tardes, hoy me ha pillado la vaca un poco Vamos a ver si hacemos el bocadillete hoy, Felipe está dormido hoy A ver si nos liamos con esto, Felipe Nada, ni caso, vamos a ver si hacemos el pago Hoy vamos a dedicar el vídeo al amigo Fernando García De Granada, que ha tenido un accidente el pobre y está muy mal Fernando, un saludo desde aquí si me estás viendo Y que te mejore, fenómeno Vamos a ver este bocadillo para Fernando Vamos a echar aquí el aceitejo hoy, que empape ahí Ahí, ahí, que empape Hoy me ha pillado la vaca, que hemos estado todo el día hoy con el riego Y a tope todo el día Bueno, pero ahora me lo trinco para cenar y ya está Y me pongo como el tío Kiko, ahí, ahí, ahí Ahí, que empape Ahí, ahí ¿Cómo ves? Ahí, 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 ahí Que empape Ahora vamos a echar Un lomo Obado rico ¿Eh? El aceitejo del lomo También probar tú, mira, ¿verdad? Ahí está Estoy yo enmayado, ¿eh? Y ahora Un poquillo de pegatino Tengo más hambre Ahí, ahí, señor Y ahora vamos a echar porque se me ha pegado Se me ha pegado la sartén Es de Chinatón Y Y al final he hecho revuerto este Esto no Esto va a poner aquí así de pacico Porque señor Tiene que haber hecho un bocadillo de carpeta A ver, tortilla de revuertejo Ahí está Ahí Ahí Menos más que Tengo más, tengo más Tengo más que un poquillo chico Yo la voy a meter La guindilleja así Para Para el saborcete Para que no se pierda Así a lo largo, ¿eh? Tendía Bueno, pues ya está Vamos así, preparamos un bocadillo Y nos lo cenamos Pues estoy en mayaete Ahí está Este bocadillo Va por mi amigo Fernando García Venga, Fernando La gomeja Esto va para ti Venga, que te mejora Fernando Corta, corta Que empape